Preparadas, listas, ya, va. ¿Me oyes bien tú, chaval? Hola, me llamo Yunus. Tengo 26 años. Mis padres son de China. Tengo tres hijos. Y soy de la Milagrosa. Llevo aquí, pues, 14 años ya. Yo estoy estudiando segundo de bachillerato de salud. Yo extraño mucho mi país, demasiado. Aún no me adapto. A Navarra me trajo la señora aquí. A Navarra. Es mi casa. A Navarra me casar. A uno del pueblo de Gemidia ya vivía Navarra. No te vayas, hombre, por Dios. Tú sabes el frío que hace allí. Si ellos dicen, hace fresquillo. Que fresquillo, no, hace frío. No hace fresquillo, hace frío. Me encanta por todo. Las fiestas que hay, la gente, la comida. Sí, sí, la gastronomía sin duda. Calderete, que estaba muy rico. Yo como de todo. Cardo, porque en mi país no hay cardo. En la chistorra, las ensaladas, las pochas. Y pues cuando llega Navidad, la vida de todo el mundo está con Cardo. Eso he dicho, y si no tiene sabor. Yo con todo el mundo me la llevo súper. Así sea agria o no agrio, yo me la llevo bien. Sí, 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 eso está claro como agua. Los Navarro es un poco cerrado. Hay mucha gente dulce, muy buena. Hola, Blanqui, buenos días. Cada uno tiene su cuadrilla. Si eres de fuera no puedes entrar. Es difícil. Es tu tópico, tan siniesten. Yo me llevo bien con todo el mundo. Oye, hablas muy bien castellano. ¿Cuánto llevas aquí? Con tuada, pues, biotxa, pixkaba, zabalik, uquitxa, burua, zabalik, uquitxa. Es que uno viene porque necesita. Migrar es un derecho que tenemos todos. Necesita. Si no, uno no saldría de su país. Son navarros todos. A mí me gustaría que en Navarra en un futuro fuese una sociedad más sostenible y más igualitaria. Y cuando yo sea más mayor quiero ser o profesora o... Que tú puedas ir a un grupo de amigos y puedas incluirte y que todos se reciban de una manera bonita. Y algún día a ver si me caso a una Navarra. Si no hay amor no hay nada. Espero que en Navarra el futuro no se necesiten estos videos de convivencia. Mamá, espera un segundo, ¿puedes parar un segundo? Mejor, mejor país aquí, Navarra. Agur, agur. Por fin se terminó este día. Mañana vendrá el otro. Podemos ir terminando porque va a venir gente y nos vamos a juntar. Gobierno de Navarra. Navarra. Nafarroako gobernua.